Y, pues, a ver, ya ven, también aquí, muchachón, ¿verdad? A ver, ya ven, ya ven, ya ven, también la señora que está allá, ya ven, venga, agarra a mí y agarra a esa. ¿Verdad? ¡Cando quieras! Divertirte más, y bailar sin ti, yo sé del lugar, que te llevaré, y disfrutarás, de la noche que... ¡Hombre! ...nunca olvidarás. ¿Quieres bailar esta noche? ¡Vamos a bailar! ¡Quieres bailar! ¡Quieres bailar! ¡Quieres bailar! ¡Quieres bailar! ¡Quieres bailar esta noche! ¡Quieres bailar esta noche! ¡Quieres bailar! ¡Quieres bailar esta noche! Jamás se sientan solos Jamás se sientan tristes Que hemos venido todos Hay mundo a ser felices No es buena la tristeza No es buena la amargura Si un amigo te estresa Ese amigo te cura ¡Vamos Johnny! ¡Vamos! ¡Me voy a bailar esta noche! Que sí, que no ¡Ajá! Ok, vamos a... Vamos a bailar 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 Vamos a bailar